Lucharán de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, en esta esquina, pesando 45 kilos, el comediante de color, con un calzoncillo personalizado, él es, la costilla, Kevin, la costilla Contreras. En la otra esquina, con 120 kilos, él es, Pugardito. Está muy narizón ese Kevin, trae la nariz de Gonzo. Es una pelea por la cabellera. A este vato lo confunden con una cuerda. Luchando por la cabellera. ¿Dónde está el otro, güey? La basura. No, no, no. Él es Kevin, la costilla Contreras. ¡No hagas corajes! ¡No hagas corajes! ¡Ya pégale, güey! ¡Ya pégale! ¡Ya pégale, culo! ¡Pégale, güey! ¡Ay, puto! Ya me lo mataste, güey. No, se recuperó, se recuperó, se recuperó. Cuidado, cuidado. Se avienta de la tercera cuerda. Aguanta. Ellos son unos profesionales. No lo hagan en casa. No lo hagan en casa. ¡Viene Kevin! ¡Ah, la tijera en los almas! ¡El aplauso! Agáchate. Pero te veo en la arena. Allá en la arena te veo en la colisea. ¿Es de pilas o qué? ¿El bóxer es de pilas o qué, compadre? ¡Creo ser! ¡Creo ser! ¡No, no, no! ¡Eh, en la arena avientan los miados, güey! Pero esto no se queda así, eh. Los peos en la colisea, güey. ¡Ah, pedo! ¡Que traigo pelos en la colisea! ¡Ah, y sí! Eh, güey, me causa curiosidad, güey. Ahorita que te hiciste los bóxer así, ¿a qué ando leer, hijo de la chica? Eso es así. ¡Cállese! Eh, poquillo, güey, poquillo. Chequenle, compadre, está abierto. Oye, te destapa en la nariz ese pedo, güey. Ah, es como eucalipto y la chica. Sí, sí, sí. Eh, me te mamaste, güey. Ahora, cámbiate. Por el bien del ambiente. Entregado al proyecto, perro. ¡Aplauso para Kevin Contreras! Sí, güey, la chica. Lo veo y me da envidia, güey. Yo estaba así en segundo de kinder, así. Eh, ¿qué talla de pantalón eres, perro? 28. ¡Hombre, 28! Yo desde que tenía cuatro años fui 28, perro. No te mames, güey. ¿Cuánto pesas, pinche Kevin, güey? Si no la traigo, parada. 6'5. ¿65? Sí, compadre. Ah, hígate los 5, güey, que vas a pesar 65 kilos tú, güey. Ah, bueno, no, oiga. No, unos 50, 64. Ah, chica, son como 15 diferencias. No, peso como 40, 82, más o menos, güey. Ay, perro. En la lonja. ¿Cuál pinche lonja del juicio tienes este cabrón? No, nada, güey. Ninguna, güey. Hijo de mi pinche envidia, güey. Hijo de mi pinche envidia, güey. Sí, y sí comes, sí comes chido, güey. O sea, la neta, porque sí te dejas caer o tu dieta es... No, la verdad, sí como bastante bien. Sí. Sí. Maruchan, lonches, doritos. Takis fuego. Takis juego. Juego, güey. Y tacos pito. Digo, popo. Cospito. No, hombre. Ey, güey. Vente para acá, Kevin, por favor, si eres tan amable. Principalmente, felicidades por este proyecto de... Felicidades por este proyecto de los tributeros. Tributeros. Huele a ching... Arrolladora. ¿Se escucha más o menos así? Trae producción, perro. Tu micrófono, pendejo. Aquí estamos. Este güey tiene todas las ventajas para ser comediante, güey. Está con madre, mi compadre. Eso es un Taz Vinojete. Taz Vinojete.